¡Suscríbete al canal! Entre, nada más y nada menos que, Tekashi 6ix9ine junto a Yailin La Más Viral. ¡Oh, cuántos talentos! Muchos están catalogando esto como alta traición. Esos son códigos que no se violan. Tú sabes que tanto Tekashi como Anuel no se llevan bien desde hace mucho. Sí, tienen un tío. Había un rumor una vez que iban a colaborar, pero como Tekashi es un chota, supuestamente... No, ellos tienen una canción. Sí, pero no salió. Sí, no, ellos tienen una canción, claro que sí. ¿Y salió la canción? Claro que sí. Bueno, se pegó tanto que salió. No, se pegó dura. Búscamela ahí a ver cómo se llama. Yo no recordaba eso. Oh, pero Dios mío. Pero oye una cosa, oye una cosa. Mira, ellos van a grabar juntos. Sale la información de que el rapero 6ix9ine se encuentra en el país, se encuentra en República Dominicana, grabando el video de una colaboración musical con Yailin La Más Viral, que será estrenada. Si estás viendo este video, ya se estrenó la canción. Bebé se llama. Bebé. La que dice, bebecita. Un disparate. Y el paso. Mira, ya tú sabes, la canción es tan mala que yo ni me acordaba. Eso no sirve para nada. A Noel, por dinero, no todo hay que hacerlo. Bueno, el tema es que a lo mejor cuando estés viendo este contenido, ya la canción haya salido. Sí, claro. Pero se dice aquí que se va a estrenar en las próximas horas. Como muestra de agradecimiento del obsequio, de la colaboración, 6ix9ine le hizo un regalo a Yailin. Ah, bueno, sí, como un regalo. Oye, oye, les regaló un exclusivo reloj Richard Milley, valorado en nada más y nada menos que 500 mil dólares. O sea, a la tasa de hoy, 500 mil dólares son 28 millones de pesos en un reloj que le regaló 6ix9ine a Yailin. ¿Le regaló ahí? 28 millones de pesos. Y yo me pregunto, y yo me pregunto, pueblo dominicano. A mí lo único que me regaló. Pueblo dominicano. Llame ahora mismo y dé su opinión. 809-566-1045. ¿Cree usted que ese regalo fue simplemente por agradecimiento de la colaboración que le brindó Yailin a Tecachi? ¿Este reloj simplemente fue por agradecimiento? Yo creo que sí. O después de ahí, o después de ahí, o después de ahí. ¿Qué tuvo que insinuar? O después de ahí, Yailin tuvo que pagarle ese regalo. Era eso que iba. Realmente, después de ese regalo que le hizo Tecachi, 28 millones de pesos en un reloj Richard Milley, Yailin tuvo que ejecutar, aunque sea, aunque sea algo le agarró Tecachi a Yailin. No, yo creo que no. Tú sabes que eso es algo de amistad. ¿Pero qué hombre regala 28 millones de pesos por agradecimiento? Oh, pero es una gente que tenga su dinero. Pero tú estás loco. ¿28 millones de pesos? No. ¿Dice porque grabamos juntos? Está bien, Yailin. Es una gran artista. Está súper pegada. ¿Y tú crees que él se va a abrir? Es verdad. Pero si tú, óyeme, si tú vas a pagar la colaboración, me voy a decir, yo voy a grabar contigo, tú estás súper pegado. Sí. Tú me vas a cobrar por la colaboración. Claro. Un ejemplo. Tú me vas a cobrar 28 millones de pesos. No, pero tú sabes que ella ahora mismo está en un buen momento. Yo sé que ese contenido está bien. Claro. Pero usted cree, 809-566-1045, después de regalarle ese Richard Milley, ¿qué hizo Yailin con Tecachi? Yo sé lo que tú te quiero decir. Si hizo algo. Yailin es una puerca. Ey, pero. De verdad. Diga usted, diga usted. No, hombre, no, mi Iván. Ya ese regalo estaba ganado ya. Ya ese regalo estaba pago ya hace mucho. ¿Cómo así? Eso ya estaba pago hace mucho ya. Ya eso bregaron hace tiempo. Ah, y ya ellos metieron mano hace tiempo. Eso es lo que él quiere decir. No, él no dijo eso, Iván. Eso fue lo que él quiso decir. Él quiso decir. Tú sabes que los rumores son viejos. No, hombre, no. Hace mucho que se está hablando de que ellos dos se están entendiendo. Claro, por eso están colaborando juntos. Ajá. Haciendo sus participaciones. Ay, hombre, él es muy inocente. ¿Qué dices tú? Adelante. Yailin Tabula. Ajá. El cuero más caro es Yailin a la unión. ¿Y qué es lo que tiene Yailin, mi gente? Dígame. Yailin, yo no sé, para el gusto de los colores. Hello, buenas. Hello, buenas. Adelante, diga usted. ¿Qué es lo que ha tenido? Diga su opinión, hermano. ¿Qué hizo Yailin para ganarse esos 28 millones de pesos? Cuidado, ¿eh? ¿Pero cómo ha ganado? ¿Cómo? Dime. Cuidado. ¿Eh? ¿Pero qué hizo ella para ganárselo? Cuidado. Viste, almohada y le jaló el hilo a la chichigua. Ay, le jaló el hilo a la chichigua. Estamos comentando la información de que el rapero 6ix9ine se encuentra en el país grabando un video con la cual una colaboración musical con Yailin. Y como muestra del agradecimiento, Tecachi les regaló un Richard Milley a Yailin, valorado en 500 mil dólares, 28 millones de pesos. Y yo pregunto, ¿ese regalo fue solamente de agradecimiento por la canción o realmente ella tuvo que agradecerle también de otra manera? O le jaló el hilo a la chichigua. Diga usted. ¿Cómo usted? No, mentira. Ah. ¿Dónde fue el agradecimiento? ¿A su agradecimiento? No, 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 estamos denigrando. Yo estoy haciendo una pregunta. Yo estoy haciendo una pregunta. Si a ti, si yo te regalo. La respuesta es que no, eso fue por la colaboración. ¿28 millones de pesos? Claro. ¿Tú ves que...? Sí, hasta 30. Claro. Ah, ok, está bien. ¿En las buenas? Sí mismo. Estoy con ellas. Bueno, buenas. Dígame, dígame. Hermano, pudo haber sido un contrato igual, no te voy a dar nada de ganancia si tú coges esto. O sea, no tiene que ser específicamente de esta forma. Claro, tú me entiendes. ¿28 millones de pesos? Sí, sí, no quieras venir. Está bien, está bien. No, puede ser de cualquier forma. Pero claro. Tiene que ser en lo morbo. Está bien. Claro. Pero yo pregunto, ¿28 millones de pesos? Sí, hombre, sí. Yo estoy de acuerdo con ellos, que te gusta sazonar y hacer que la gente quede mal. Vamos a ver qué dicen por acá. Adelante, dígame. El de Iván, dinero, Iván, pero ¿cómo que si él le tocó o le va a tocar? Él le ha hecho ya hasta una endocopía, le ha hecho ya. Y para el más que le faltan. Una colonocopía y una endocopía. No, ustedes son abusadores. No, ustedes tienen que también, no sé, cómo están, cómo están chismosos. El tipo te dio la idea. Tú regalarías, ¿qué es lo más que tú le has regalado a alguna jeva? 809-566. ¿Cómo es el número? Yo pregunto, yo te voy a decir una cosa. La mujer no es un objeto. No. Nunca en la vida, nunca en la vida. Pero yo te voy a decir la verdad. Si tú estás buena. Sí. Yailín, que se ve muy bien, muy bonita, por cierto. Una de las mujeres más lindas del género. Ah, sí, claro. Tecachi ha expresado otras veces que le gusta a Yailín. Él lo ha dicho, que a él le gusta como mujer. Y a esos tigueres le gusta a la mujer así, volutuosa. Sí. Él tiene cuarto, le gusta regalar. Hacen una colaboración. Vamos a colaborar. Gracias. 28 millones de pesos. Claro. Pero a él le gusta a la mujer. Y ella sabe que él está en él. Si una mujer le coge dinero a un hombre, que ella sabe que él está en ella. Si tú le coges esos cuartos, ¿qué viene después? Porque, ¿cómo tú le vas a coger dinero a un hombre que no te gusta? No, porque te voy a decir algo. Te pregunto, hermano. Y eso es una cosa que yo lo digo muy en serio. Sí. Diciéndoles a las mujeres, diciéndoles eso a las mujeres para que tengan cuidado incluso. Sí, claro. Si ese hombre a usted no le gusta. Claro. Y tú sabes que él está en ti, que te quiere romper un brazo. El tipo te quiere romper un brazo. Tú lo sabes, ¿verdad? Él no te gusta, no te llama la atención. Pero él agarró y te regaló esto. Te regaló lo otro. No le coja eso si él no te gusta. No te le beba la jumbo ni la normal en la discoteca. Entonces, si no es un agradecimiento realmente que le está dando tecache a Yailin. Si ella le está cogiendo eso, pues por lo menos el tipo le gusta. No, tal vez. ¿Cómo dijo el equipo? Y ellos te hacen pareja, déjame decirte. Sí, ellos se ven bien juntos. Ellos se ven bien juntos. Se ven bien juntos, de verdad. Yo digo que ellos se ven bien juntos. No, yo creo que no. Yailin debería incluso, si le gusta el tipo, métese con él. No, 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 no. ¿Para que Anuel aprenda? Claro. Porque Anuel anda por ahí diciendo que le extraña, pero anda tirándole a Karol G también. Ah, pero es que a ti te gusta traer estos los chimios. No, pero la verdad vamos a ver que dicen por acá. Adelante, cuente. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Papá, mira, te voy a decir algo. Dino, dino, dino. Te callo un tipo que es millonario en dólares. Nosotros somos los que estamos calculando, por decirlo así, que son 28 millones de pesos. Pero él no lo calcula así. Es un tigre bondadoso que ha dado saco de dinero a todo el mundo. Míralo ahí. Y se ha visto que él le ha regalado a muchas mujeres muchísimas cosas. Y el tipo ha dicho que está enamorado de ella. Bueno. Entonces, un tipo que regale mucho dinero, que 500 mil dólares para él no son nada. No. Regalado, hacerle un agrado de un Richard Milley a ella, 500 mil dólares para él no es nada. Richard Milley. Eso es disparate. Eso no tiene que ver que él tuvo con ella, que él ya majó con ella. Lamentablemente, los de la mente pequeña piensan así, que para ayudarte a algo. No, pero espérate, espérate, espérate. Pero venga acá, mi hermano. Pero usted va a llamar aquí a insultarme. Usted está loco, ¿eh? Usted se está volviendo loco. A usted le lleve la vida. Ella, óyeme una cosa, en dólares o en pesos, 500 mil dólares son 500 mil dólares. Ey, pero te dijo mente pequeña. Eso es un fresco, es un fresco. No lo bloquees. Es más, yo voy a hablar ya, yo voy a hablar. Ustedes saben muy bien que Yailín es una muchacha amorosa. Sí. Que eso lo sabe todo el mundo. Se ve más. Yailín es una muchacha amorosa. Se ve más bonita con Chato Bloch. Ella es amorosa. Tú sabes a qué yo me refiero, ¿verdad? Sí. Ella es amorosa. Sí. Ella es una muchacha que le gusta dar cariño. Me ve que es lo que dicen los tigres. Diga usted. No le diga, alo. Hable con respeto, dígame. Alo. Dígame, dígame, con respeto. Alo. Le dio, le dio. Ok, yo dije con respeto, pero mira. Diga usted. Mira, Yailín es... Espérate, aquí. Güey, que lo que, que lo que, que lo que, Mary, ¿por qué tú nada más dices lo del reloj? Ajá. Y la jipeta. La jipeta, ey, espérate. Y las alteras rosadas que vienen con la jipeta. Ah, oye, una cartera rosa. Y las alteras que vino con la jipeta. Y las alteras que vino con el reloj. Ay. ¿Por qué tú no me vas a hablar del reloj? Es verdad. No son 28 millones. Son más. Sigue sumando. Yo te digo, mira, Yailín es... Amiga de él. La queso más cara de República Dominicana. Es verdad, loco. Él les regaló, supuestamente, una G-Wagon. También. Supuestamente, porque eso no se ha confirmado. Que él les regaló una G-Wagon. ¿Qué hombre que les regalan? ¿Qué hombre que no le estén dando nada? Regala una G-Wagon, supuestamente. Y regala un Richard Milley de 500 mil dólares. Coño, mamá. ¿Qué hombre que no le estén dando nada? Tiene que ser muy pariguayo. Sí. Adelante, dígame. Ella le dio su chapa. Se lo corre. Una chapita, ¿verdad? Aunque sea. Una chapita, eso no es nada. O sea, ¿tú te atreverías tal vez a dar una chapita por 28 millones de pesos? No, yo no. Pero ella sí la dio. Ah, pero tú, tú, en esa situación, viene... Ah, no. Espérate, pero déjame ponerte la situación. No, él no. Él no. Él no es igual que tú, dinero. Como igual que yo. Oye. Ya eso es. O sea, Yailin, ya, el tipo te gusta. Él tiene cuarto. Te gusta que te den. Son amigos. Y Yailin sabemos que es la muchacha cariñosa, que ella, pues, le gusta dar amor. Le gusta tener su noviecito. Sí, claro. Le gusta estar en pierna. Ella le gusta. Ella le gusta. Y siguen comentando. Ella le gusta. Dime, adelante. Yo lo que digo es que ella es una mujer trabajadora. Ah, míralo ahí. Se busca su cuarto como quiera que sea. Claro. Dándolo, dándolo a rajas. Al final, a este ya le van a lograr metándose. Ey, ey, espérate, espérate. ¿Cuánto lo daría? Espérate, 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 espérate. Espérate, Iván. Ah, pero tú sí has vuelto aquí. Esto sí has vuelto aquí en la ratería. Pero venga acá. Señores, pero respeten un poco. Pero venga acá. Vamos a ver, vamos a ver. No se oye bien. Ok, 809-566-566-645. Estamos comentando la información de que Tecachi se encuentra en República Dominicana grabando una... Vas a grabar el video de una colaboración que hizo con Yailin. Pero este artista, como agradecimiento, le regaló un reloj Richard Milley valorado en 500 mil dólares. 28 millones de pesos. ¿Cree usted que ese regalo fue simplemente por la colaboración? ¿O realmente ya ellos tienen una relación? Si realmente Yailin y Tecachi están majando. Diga todo. Aló. Dígame. Yo le quiero decirle a ustedes que dejen que está hablando así de esta muchacha, de cualquiera. Puede tener un pasado negro. ¿Y por qué ya tiene un pasado negro? Y ustedes lo que están difamando y hablando. No, mire mi hermano. Usted está loco, ¿eh? ¿Quién está difamando? Váyase de ahí. Iván, por Dios. Dígame. No le hables así, Iván. Activo, activo, con la mejor emisora. Cuénteme, mi hermano. Opine libremente, pero con respeto o si no lo saco del aire. Dígame. No, entregó, entregó, entregó. ¿Entregó? Sí. Además, yo te voy a decir una cosa. ¿Cuál es el problema si entregó, no entregó? Es un problema de ella. Ella es adulta. Ay, Dios. Y una mujer soltera. Soltera y adulta. Soltera. Tiene todo el derecho de hacer lo que ella quiera. Nadie está difamando a nadie. Sí, Iván. Nadie está diciendo aquí que eso es así. Estamos... Bueno, lo del video está ahí. El video donde se ve él regalándole el Richard Milley. Lo de la jipeta, eso no se sabe. No. Ella no lo ha confirmado. Ahora bien, yo no estoy diciendo que ella se acotó con él. Yo digo que de repente, qué hombre que da tanto dinero, no esté haciendo nada con la muchacha. Pero es una pregunta. Claro. Yo no estoy afirmando eso. Iván, una pregunta mía personal. Una pregunta mía, con mucho respeto. No me vaya a sacar del aire. Sacate del aire. Dime. ¿Qué ha sido lo más costoso que tú le has regalado a una mujer? A mi esposa. Bueno, a una mujer, no sé. Bueno, a mi esposa yo le he dado mi corazón. ¿Quieren más de ahí? ¿Quieren más de ahí? Estamos hablando de lo menudo. ¿Qué dinero, Iván? ¿Qué es lo que? Anoche de las seis me la pasé hablando de la farándula y de esos tigres y a mí y todo el mundo. Ajá. Y como a las ocho me pregunté, ve acá, y lo cuarto de la cena, que no me lo busqué, porque está hablando de esta gente. Vengo ahora. Usted está fallando ahí, de verdad que sí. Oye, bárbaro. Sí, no, pero yo nunca le he dado dinero a una mujer. ¿No? Realmente no. Conmigo las mujeres no tienen vida. De verdad que no. Y vea, ¿y tú esa chica entonces que está? ¿Cuál es chica? Adelante, dígame. ¿Sí, buena? Dígame, hermano. Adelante. Con respeto, para que no me saque de nada. Sí, sí, no, 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 no date lo tuyo. ¿Está tío, el tío? Dale, gente. Ajá. Yo te respeto, tú eres un tigre bacano. Gracias, hermano, muy amable. Tú dijiste, si él entregó una cueca. No, yo digo, sí, sí, claro, porque te cachita fuerte. Sí, pero ahora tú estás diciendo que si ella... Sí entregó. Que ella es libre. Pero, ¿verdad? ¿Tú sabes las mujeres con hombres feos que hay por ahí? A no estar gritando atrás de Karol G. Entonces, si a ella le gusta te cacho... Problema de ella. Claro. Eso es problema de ella. Tú ves, eso es un tío inteligente. La mujer que está contigo también está fuerte, pero a lo mejor tú eres feísimo. No, no, él no es feo. Aló, dígame. Ay, ¿qué le pasa si va hoy? José Moreno, el futuro regidor de la provincia de Monteplata. Ah, pero José... José Moreno, el futuro regidor. Dígame, hermano. Adelante. Eh, Iván, Iván, pero tú estás rápido hoy. Rápido no, es que no se puede estar hablando tanto. Dígame, opines rápido. Es verdad, es verdad. Pero la mujer mía me dice a mí a veces, si no es con dinero no hay nada. ¿La mujer tuya? ¿Cómo conmigo, ey? Sí. ¿Cómo que te dice la mujer? ¿Cómo que te dice? No, él dijo que si no es con dinero... Dijo que si no es con dinero no hay nada. No, no, tú sabes que... Yo no hago vaina de tres. Pero tú sabes que hay una realidad ahora mismo. Muchas mujeres que están casadas y le dicen a su marido... Sí. ...no hay nada si no me pagan. Pero, hermano, ¿por qué tú estás volviendo loca? Bueno. Vamos a una pausa, señores. Venimos ahora. Eh, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Importante. Y comenta y comparte nuestro contenido y dale like. Es muy importante que le des like. Atención a la mujer mía. Lo cuarto que te debo, no te lo voy a pagar. Oh. No te lo voy a pagar. Porque tú eres su marido. Oh, pero ven acá. Yo soy el hombre. Usted que tiene la última palabra en su casa. Pero sí, más relajando. Claro que sí. La última palabra es sí, mi amor, lo que tú digas.